Acabamos de salir, mi nombre es Miguel de Seguridad Sanper, psicólogo. Acabamos de salir de una interesante conferencia sobre cómo medir las felicidades de nuestros estudiantes. Que me deja a mí una reflexión básica y es que la tarea de la educación, más que cualquier otra, pienso yo, consiste en aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Sócrates había hablado de conocerte, sí, totalmente de acuerdo, conocernos es fundamental. Pero, ¿qué sentido tendría conocernos si no es para cuidarnos, si no es para realizar nuestros sueños, si no es para llevar una vida cada vez más feliz, más plena, más de cara a nuestras metas? Lo que denominamos en psicología hoy a mis cualidades autotélicas. Yo mismo defino mis metas y si lo hago con otro o con otra o con otro, es magnífico, muchísimo mejor. Tenemos que volver a poner en el centro de la educación al ser humano, sería mi conclusión. Gracias.